Nos encontramos en el evento de la Convención Nacional de Colombia de Puesto a Libres, nada menos que con el senador John Milton Rodríguez. Pastor, ¿cómo ha sido este momento el desempeño de esta convención? Pues primero agradecerle que esté en esta comunidad. Y yo le agradezco que realmente ha superado lo que se está registrando. Ayer en la reunión de la pre-convención esperábamos 200, que llegaron más de 700, hoy esperábamos. En el evento llegaron 1.500. Líderes regionales de todos los departamentos de Colombia y eso nos puede unir que es encierto. Deber el respaldo del ser realmente con una justa libre, se nace en el corazón de Dios. Y esa es la realidad, la alegría de saber que en un partido no nacen las emociones, o el deseo de un grupo, sino el deseo también de Dios de manifestar su lugar, en medio del gobierno. Creo que eso es lo que tenemos que hacer a todos y con mucha humildad y respeto abordarlo a la empresa. ¿Se siente un aire de verdad, de respaldo, de identificación, de identidad? Completamente. Yo creo que los precios de diálogo, de acuerdo, de compartir, de exponer expectativas, ideas, y quitarnos el dinero para haber hecho esto, es muy importante. Yo llegamos a nuestro precios de manera desordenada, por el contrario, porque con mucho de hoy, y firmando las etapas, que es lo que es lo que es un precios como ese, que va a representar a la educación de Colombia, merecía la verdad de hacer espacio para que, como los precios, con mucha seriedad, nos viremos a contar lo que hoy se venga a hacer a la empresa colombiana con los colombianos sanitarios. ¿Qué nos espera en el transcurso del día de este segundo día de convención? Bueno, hoy te entrego el nombramiento de las dignidades principales del partido, hoy oficialismo, obviamente, en la institución del partido, y que hay muchos jurados para el inicio de la reforma regional, que nos permita a nosotros desarrollar todo un trabajo en el sentido del departamento de Colombia en el 1121. ¿Va a ser arrasador, entonces, en las próximas elecciones? Nuestra determinación es, con una expectativa, obviamente, nos hubiéramos nacido para ser pequeñitos, recibiendo ser un ratón, pero es un león, y esa es la razón por la cual estamos contentos, y con ese grande equipo en todas las regiones, vamos a poder lograr los resultados que ocurren y le unifiquen en los dos de los. Este es el pastor John Milton Oríguez, senador de la provincia. En un instante volvemos con ustedes. Gracias.